Moni Vidente predice matrimonio de Peso Pluma y Nicky Nicole en el 2024. Un aura de amor y predicciones envuelve la relación entre Peso Pluma y Nicky Nicole, la pareja que ha acaparado titulares y corazones. La reconocida Moni Vidente ha lanzado una revelación que ha dejado a todos expectantes. Predice una propuesta de matrimonio por parte de Peso Pluma a Nicky Nicole, con una boda en el horizonte para el 2024. La historia de amor entre Peso Pluma de 24 años y Nicky Nicole de 23 años fue uno de los grandes secretos en el 2023. Durante meses negaron su relación, manteniendo en vilo a sus seguidores. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, la pareja no pudo ocultar por mucho más tiempo su amor y las redes sociales se llenaron de momentos dulces e imágenes que dejaban claro que estaban profundamente enamorados. Moni Vidente, famosa por sus predicciones, ha dejado a todos sorprendidos al afirmar que el futuro de Peso Pluma y Nicky Nicole incluirá una boda espectacular y todo apunta a que ocurrirá en los próximos meses. La Vidente, con su don especial, vislumbra una unión sólida y duradera entre los dos artistas. Aunque no se conocen los detalles exactos sobre cuánto tiempo llevan de noviazgo. Lo que sí está claro es que la pareja ha superado todas las adversidades y se ha mostrado inseparable. Los momentos compartidos en redes sociales, las muestras de cariño y el apoyo mutuo han construido una historia de amor que ha cautivado a muchos. Sin embargo, no todo es color de rosa en las predicciones de Moni Vidente. Además de la posible propuesta de matrimonio, la Vidente sugiere que la vida de Peso Pluma podría correr peligro. Una predicción escalofriante que ha generado incertidumbre dentro de los seguidores. Moni Vidente advierte de un posible atendido en el futuro del cantante, aunque se ha abstenido de proporcionar detalles en específico. Recordemos que en el transcurso del 2023, Peso Pluma se vio obligado a cancelar una presentación en Tijuana. Desde entonces, ha vivido bajo un estricto dispositivo de seguridad y ha elegido residir en el extranjero. La incertidumbre también alcanza aspectos más personales, ya que Moni Vidente menciona una curiosa inquietud. Alguien ha comentado sobre el tamaño de los pies de Peso Pluma, y la Vidente busca confirmar si esta afirmación es verdadera. En medio de estas predicciones, la pareja continúa disfrutando de su noviazgo y enfrentando juntos los desafíos que se presentan en sus vidas. Moni Vidente asegura una formalización pronta de su relación, dando un giro a la emocionante historia de amor entre Peso Pluma y Nicky Nicole. ¿Se cumplirá las predicciones? El tiempo lo dirá. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Romo, y aquí nomás, la mejor FM.